Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga con su servidor el padre Bernardo Moncada. Me encuentro aquí en Colombia, en el departamento del Meta, municipio de Casillas, vereda La Cecilita. Estoy aquí en la capilla dedicada a Dios Padre de este lugar. Fue el lugar donde Dios me sacó a mí, yo me crié en esta zona de Colombia y he venido a celebrar la Santa Misa con la comunidad que me vio crecer. Así que yo los invito a que me acompañen. Vamos. Las intenciones para este domingo 14 del Tiempo Ordinario son Dando gracias a Dios Padre por bendiciones recibidas en la familia Verano Telles Pidiendo a Dios Padre por la salud de Angélica Rivas Por el descanso eterno del alma de Camilo Cruz Barbosa Por el alma de Freddy Alexander Alfonso Dando gracias a Dios por bendiciones recibidas en la familia Cruz Barbosa Acción de gracias por las bendiciones recibidas en la familia Espardo Verano Santa María Telles, Peña Díaz, Verano Porra, Rojas Verano Pidiendo a Dios Padre por la salud de Telier Hernández Por el descanso eterno del alma de Jorge Clavijo Al cumplir 23 años de fallecido Pidiendo a Dios Padre por la salud de Víctor Gamboa Por las intenciones de la familia Moncada Ballesteros Y de la familia Peña Y de todos nosotros que estamos en este lugar Ahora mis hermanos con estas intenciones Con las intenciones de nuestro corazón Yo los invito a que invoquemos juntos a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos, somos pecadores para celebrar dignamente estos sagrados misterios Yo los invito a que reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Oremos la oración que yo como sacerdote hago pública ustedes la van repitiendo en su mente y en su corazón Oh Dios que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado y que las intenciones de nuestro corazón se hagan realidad te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Tenga la honra de sentarse y escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Feliciten a Jerusalén, gocen con ella, todos los que la aman Únanse a su gloria, todos los que acompañaron en su ludo ahora se pueden alimentar de sus pechos y saciar de sus consuelos y disfrutar bebiendo de los raudales de su gloria porque el Señor así lo promete voy a conducir hacia Jerusalén como un río la paz como un torrente desbordado las riquezas de las naciones como los niños de pecho los llevarán en brazos y sobre las rodillas los acariciarán como consuela una madre a su hijo así consolaré yo a ustedes en Jerusalén encontrarán este consuelo así lo verán y se alegrará su corazón y rebosarán de salud los sanos como un prado verán como tiende la mano a su siervo el Señor Palabra de Dios aclama al Señor tierra entera aclama al Señor tierra entera aclama al Señor tierra entera toquen el honor de su nombre antes de irnos a su gloria digan adiós que terribles son sus obras aclama al Señor tierra entera que se postren de ti la tierra entera que toquen en tu amor que toquen para tu nombre vengan a ver las obras de Dios sostenibles proezas en favor de los hombres aclama al Señor tierra entera transformó el mar en tierra firme a pie atravesaron el río alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente aclama al Señor tierra entera fieles de Dios vengan a escuchar les contaré lo que han hecho conmigo bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor aclama al Señor tierra entera segunda lectura 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 de la carta de los baratos capítulo 6 capítulo 18 hermanos lejos de mí gloriándome si no es de la cruz de nuestro Señor Jesús Cristo en ella el mundo quedó crucificado para mí y yo crucificado para el mundo pues lo que importa no es estar o no estar circuncidado sino tener parte en la nueva creación los que vivían según este principio gozarán de la paz y la misericordia divina con el Israel de Dios en adelante nadie me mortifique más que ya leo en mi propio cuerpo las señales de la pasión de Jesús hermanos la gracia de nuestro Señor Jesús permanezca siempre en su Espíritu palabra de Dios que la paz de Cristo reine en su corazón que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas cuando se dirigían a Jerusalén el Señor designó otros setenta y dos discípulos y los mandó de dos en dos para que fueran delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él iba a llegar y les dijo la cosecha es abundante pero los obreros son pocos pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla pónganse pues en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no carguen dinero provisiones ni calzado ni se detengan a saludar a nadie en el camino cuando entren a alguna casa ante todo dé el saludo de paz a los que en ella viven si allí quienes se la merezcan sus deseos de paz se cumplirán en él si no ustedes nada perderán quédense en esa casa y coman y beban lo que les den porque el obrero tiene derecho a su salario no anden cambiando de casa y si llegan a una ciudad y los reciben coman lo que les ofrezcan curen a los enfermos que haya y díganle ya llega a Dios a reinar sobre ustedes pero si llegan a una ciudad y no lo reciben salgan a las calles y digan le dejamos hasta el polvo que en esta ciudad se nos pegó a los pies pero de todos modos sepan que ya llega el reinado de Dios yo les digo que en el juicio final le irá mejor a Sodoma que a esa ciudad regresaron pues alegres los 72 misioneros y le dijeron a Jesús Señor cuando damos órdenes en tu nombre hasta los demonios nos obedecen Jesús les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo les he dado poder para pisotar serpientes y escorpiones y para aniquilar toda fuerza satánica nada les causará mal a algunos sin embargo no deben alegrarse de que los malos espíritus lo obedezcan alegresen más bien de que sus nombres están grabados en el cielo palabra del Señor mis hermanos en la iglesia católica todos los domingos nos reunimos a celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hoy nos hemos reunido precisamente a eso a celebrar la resurrección de Cristo hoy es domingo domingo 14 del tiempo ordinario y para este domingo 14 del tiempo ordinario la iglesia católica en el evangelio que nos permite hemos leído nosotros en este evangelio de San Lucas que el Señor Jesucristo designa escoge a 72 discípulos y esto es importantísimo porque es importantísimo porque en estos 72 discípulos están ustedes aquellos que no son sacerdotes ¿por qué dice esto Padre? vamos a retroceder un poco resulta que el Señor viene a este mundo y el Señor viene y pasa haciendo milagros pasa haciendo prodigios el Señor pasa haciendo su obra grande su obra portentosa porque Jesús tiene poder el mismo nombre de Jesús significa Dios sana Dios salva y en la acción apostólica en la acción misionera de Jesús vemos como el Señor extiende el reino de Dios a través de cuatro aspectos diferentes primero a través de la predicación segundo el Señor a través de la sanación de milagros a través de los exorcismos de la expulsión de demonios el Señor extiende el reino de los cielos en el corazón de las personas pero el Señor Jesucristo llega un momento es que escoge a 12 que los llama sus apóstoles hemos leído el capítulo 10 hoy del evangelio de San Lucas pero en el capítulo 9 el Señor escoge a 12 que llama apóstoles y les comunica ese poder les da poder dice el evangelista sobre todos los demonios y los manda a predicar la palabra de Dios los manda a sanar los enfermos y a curar dicen el evangelio de San Lucas sin embargo en estos 12 apóstoles nosotros vemos al Papa sucesor de Pedro y a los obispos sucesores directos de los apóstoles y la pregunta es y en donde quedamos nosotros ya tenemos la figura de Jesús ya tenemos la figura nosotros del Papa de los obispos de los presbíteros y entonces en donde quedan los laicos se preguntarán ustedes y el Señor Jesucristo escúcheme muy bien escoge a 72 y en estos 72 están ustedes aquellos que no son sacerdotes ni son religiosos en estos 72 estamos nosotros que hemos sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo también para ir a llevar la palabra de Dios y es importante y esta lectura que hemos escuchado hoy la podemos desglosar en 5 o 6 aspectos diferentes primero el que escoge es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y quienes somos nosotros para decirle a Dios que no a veces nosotros tenemos la autoestima un poco baja o a veces la visión que tenemos de nosotros es un poco negativa y si yo le diría a ustedes hermanos Dios a ustedes los está escogiendo hoy en esta Eucaristía para que ustedes sean misioneros para que vayan y prediquen la palabra más de uno empezaría a hablar negativo ay pero yo no tengo estudio ay pero yo no sé hablar ay pero yo soy muy pecador y eso no es nuevo en el antiguo testamento lo veíamos el Señor escoge a Abraham y Abraham le pone un pero cuál es el pero de Abraham ya estoy anciano mi esposa es estéril y entonces me estás ofreciendo una descendencia y cuando se va a cumplir eso me heredará dice Génesis 15 uno de mis criados y el Señor dice no te dará uno de tus criados te voy a dar descendencia y le da descendencia Abraham el padre de la fe porque cree en Dios el Señor escoge Moisés le dice el Señor a Moisés Moisés ven que te voy a enviar para que mi pueblo sea liberado y Moisés no sabía hablar Moisés era tartamudo y entonces le dice el Señor a Moisés Señor pero yo no sé hablar y entonces le dice Dios a Moisés no importa si no sabes hablar te voy a dar a uno que hable por ti y le da a su hermano Aarón y lo envía pero siempre sacamos un pero si ponemos nuestros ojos en Jeremías yo le dice a Jeremías Jeremías te he escogido para que seas profeta de las naciones desde el vientre de tu madre te he escogido y Jeremías que dice Señor pero soy muy joven no puedo ir a predicar la palabra el Señor escoge a Isaías el profeta que escuchamos hoy en la primera lectura y que dice Isaías Señor soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro Señor y el Señor que dice pues pondré un carbón en tu boca y purificaré tus palabras si tu pecado es rojo como el carmesí lo haré más blanco que la nieve pero si el Señor nos escogiera a nosotros ¿cuál sería mis hermanos y mis hermanas el pretexto ¿cuál sería mis hermanos y mis hermanas aquello que sacaríamos nosotros para decirle a Dios que no nos enviara un día el Señor me llamó a mí en medio de ustedes de este pueblo y el pretexto mío ¿cuál fue? Señor soy un drogadicto Señor estoy metido en ocultismo en satanismo Señor yo no puedo seguirte porque soy un hombre pecador y el Señor me dice donde abundó el pecado sobreabundará la gracia vete que yo te haré un sacerdote esa fue la promesa que me dio a través de Gabriel y hoy en día regreso en medio de ustedes he hecho un sacerdote para la gloria del Señor sacerdote del Dios altísimo el Señor escoge 72 en esos 72 están ustedes mis hermanos que no son sacerdotes que no son religiosos y el Señor escúchenme muy esto nos envía lo primero lo primero que tenemos que saber es que el Señor es el que escoge y porque el Señor nos está escogiendo nosotros que estamos en este lugar solamente Dios sabe Dios sabe porque pone los ojos en nosotros vea lo que el Señor hizo con San Pablo que escuchamos la segunda lectura que está tomada de San Pablo a los gánatas el Señor escoge a San Pablo un hombre asesino un hombre perseguidor de la iglesia primitiva un hombre que lo que hacía era hacerle la vida imposible a los primeros cristianos sin embargo camino a Damasco para perseguir a la iglesia el Señor se le aparece hecho de los apóstoles capítulo 9 San Pablo se cae nadie sabe de donde se cayó algunos dicen que del caballo la Biblia no lo dice tal vez se cayó de su orgullo de su prepotencia tal vez se cayó de ese corazón duro y resoluto que tenía con el cual perseguía a los cristianos con tal vez que San Pablo se cae y se queda ciego y entonces llega Damasco dura ciego un tiempo y el Señor llama a uno que se llama Ananías que era uno de los discípulos del Señor y el Señor le dice Ananías Ananías entra hasta Damasco e impone las manos a uno que yo he escogido para mi servicio porque me es muy útil dice el Señor y que le responde Ananías Señor pero este hombre es un perseguidor Señor pero este hombre es un asesino Señor pero este hombre nos ha hecho la vida imposible vea que interesante esto el Señor tenía una visión diferente de Pablo pero Ananías lo veía negativamente tal vez el día que usted decida servirle al Señor o usted tiene una visión negativa de usted mismo otra persona la va a tener negativa de usted mismo y yo le digo una cosa no importa como lo vean los demás hay tres visiones o cuatro visiones está la visión del diablo ¿cómo nos ve el diablo a nosotros? está la visión de nosotros mismos para nosotros mismos está la visión de los hombres de Dios y está la visión de Dios sobre nosotros ¿cómo nos ve el diablo a nosotros? a veces nos ve como aliados como presas o cuando somos servidores nos ve como enemigos sin embargo el diablo siempre nos va a ver mal ¿cómo nos vemos nosotros mismos? a veces nos vemos heridos tal vez como hemos vivido donde nos hemos criado lo que hemos sufrido lo que hemos hecho o cuántas veces lo hemos hecho nos entra en nuestra mente en nuestro corazón y nos taladra a nosotros noche y día nos vemos a veces mal porque tenemos una visión negativa de nosotros mismos ¿cómo nos ven nosotros los hombres de Dios? ¿cómo nos ve la iglesia los sacerdotes? ¿cómo nos ve a nosotros los misioneros cuando nosotros decidimos servirle al Señor? ¿cuál es la visión de los demás? pero lo que más importa es la visión de Dios ¿cómo nos está viendo Dios a nosotros en este momento? aquí vemos niños vemos jóvenes y tal vez el mundo el diablo quiere que estos jóvenes sean los futuros ladrones drogadictos de este país vemos aquí niñas y el diablo quiere que estas niñas sean mujeres que vivan lejos del Señor sin embargo el Señor tiene los ojos puestos sobre esta juventud y tal vez Dios quiere que de estas jovencitas salgan religiosas que de estas jovencitas salgan mujeres consagradas esposas fieles mujeres santas pueblos escogidos sacerdocio real tal vez el Señor tiene una vocación hermosa para estos jóvenes y nosotros tenemos que entender la visión que Dios tiene para ellos y la vocación que Dios tiene para todos los que estamos aquí no importa lo que hayan hecho ni cuantas veces lo hayan hecho Dios siempre tiene una visión una vocación especial para nosotros porque el que escoge es Él ¿cuál es el requisito para estos 72? la Biblia no lo dice lo único que sabemos es que estaban cerca de Jesús y el Señor escoge estos 72 ¿y para qué los escoge? segundo para enviarlos los escoge para enviarlos los escoge para que vayan para que salgan tal vez el Señor los preparó teológicamente tal vez duraron mucho tiempo estudiando Sagrada Escritura o la visión que tenía Jesús sí tal vez estuvieron con Él lo habían escuchado ya sobre la altura del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas habían pasado algunos días o tal vez un año de que personas que estaban con Jesús desde el momento del bautismo hasta este momento sí tal vez estuvieron con el Señor pero lo que más importa es la experiencia que habían tenido de Jesús la pregunta es ¿cuál es la experiencia que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús? el Señor los envía ¿y los envía para qué? tercero para predicar para anunciar el reino para anunciar la palabra para anunciar a un Cristo vivo pero vea dónde los envía el Señor el Señor los envía a las casas ¿y qué significa esto? el Señor los envía a las casas significa de que la misión tiene que iniciar en la familia dijo el Papa San Juan Pablo II que la familia era la iglesia doméstica y allí tiene que iniciar la misión la predicación y es importante que el Señor no los manda solos el Señor el Señor los manda de a dos en dos porque el número dos es el número más pequeño de ser iglesia yo solo soy iglesia claro que sí solo soy iglesia pero cuando yo me uno con otro me convierto en comunidad y entonces sale esta comunidad va a predicar a la iglesia doméstica a la casa y cuando llega a la casa ¿qué tienen que hacer estas personas? vea lo primero que tienen que hacer es llevar la paz es decir el Señor nos escoge para que seamos agentes de paz para que seamos predicadores de paz lo primero que tiene que llegar o hacer un discípulo cuando llega es desear la paz la paz del Señor esté con ustedes dice la Biblia si allí habita gente de paz la paz residirá en ellos si no la bendición volverá a ustedes es decir cuando nosotros salimos a anunciar a un Cristo vivo a un Cristo resucitado lo que hacemos es llevar la bendición a los hogares cuántos hogares cuántas casas necesitan de la presencia de Dios en medio de ellos cuántos hermanos y cuántas hermanas viven como si Dios no existiera cuántos hermanos y cuántas hermanas necesitan de una palabra cuánto necesitan abrirle las puertas del corazón de su casa a Jesús para que Jesús transforme el interior y cómo transforma al Señor a través de la palabra lleguen digan la paz prediquen el reino cómo predicamos nosotros claro con palabras pero también con testimonio llegar a predicar a un Jesús vivo y resucitado después de que prediquen la palabra el Señor le dice a estos hombres sanen a los enfermos que estén en aquella casa pero vea que interesante esto en el capítulo 9 de Lucas el Señor le había dado a los apóstoles el poder sobre los demonios en el capítulo 10 de Lucas el Señor no le da a estos 72 el poder sobre los demonios el Señor le da el poder para sanar y ellos van a hacerle caso al Señor salen predicando la palabra salen deseando la paz salen sanando a los enfermos van de pueblo en pueblo predicando y en el versículo 17 regresan ellos y dice que al regresar venían muy contentos diciéndole al Señor Señor cuando damos órdenes en tu nombre hasta los demonios no obedecen vean que interesante esto y aquí los exorcistas dicen lo siguiente los sacerdotes tienen el poder de expulsar directamente al demonio es decir el exorcismo el canon del derecho número 1172 dicen que solamente el obispo o aquí el obispo de Leger puede ejercer un exorcismo una orden directa al diablo y sin embargo los 72 llegan felices porque hasta en el nombre de Jesús los demonios huyen como huye el demonio por la misión de un laico primero escúcheme muy bien por su manera de vivir segundo por su acción pastoral a través de la predicación del testimonio y de la oración por los enfermos pero en la acción pastoral de un laico el demonio huye no directamente sino indirectamente una oración de precatoria dirían algunos exorcistas no indirectamente imprecatoria imprecando ordenando directo no solamente el obispo el exorcista que es indirecto pues hablando con Dios en el nombre de Jesús hasta los demonios huyen y venían contentos y ahí donde el Señor le dice a esto yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo ahí donde los músicos cuando cantan como un rayo cayendo sobre mí no, no se dice como un rayo sino como un fuego ¿por qué? porque el único que cae como un rayo es el diablo el Espíritu Santo cae como un fuego lo que sucedió el día de Pentecostés ¿y por qué el Señor veía a Satanás caer del cielo como un rayo? porque el reino de Dios se estaba extendiendo en el corazón de todos aquellos que lo necesitaban y cuando el reino de Dios se extiende en el corazón de alguien viene la transformación y el demonio lo único que puede hacer es oír nosotros fuimos testigos de la evangelización que se hizo en este lugar hace muchos años atrás tanto que en este lugar no se estía esta capilla era un lote pero gracias a esa evangelización Dios levanta el corazón de muchas personas lo mueve entre eso doña Claudia Gabriel y hay una gran evangelización y hoy en día nos podemos reunir como iglesia en este lugar a celebrar la resurrección de Cristo y ver como el diablo se vence a través de la predicación a través de la evangelización eso es lo que dice el Señor yo veía al demonio caer del cielo como un rayo sin embargo no se alegran ustedes de que los espíritus los obedezcan alegresen más bien de que sus nombres están grabados en el cielo diría la apocalipsis están escritos en el libro de la vida y eso es importante cuando usted se dedica a la evangelización cuando usted se dedica a dar a conocer a Jesús su nombre está escrito en el libro de la vida es decir nos estamos ganando la salvación Santiago capítulo 5 versículo 20 que dice Santiago 5 20 cuando usted ayuda a alguien que se acerque a Dios y se vuelva a tomar el camino usted está asegurando su salvación y se le están perdonando muchos pecados no se alegren de que el diablo huya alegresen más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida mis hermanos y mis hermanos hoy el Señor nos está escogiendo debemos salir de este lugar a predicar la palabra y ustedes se preguntarán ¿dónde tengo que predicar? en su casa con su testimonio dirían los corsellistas de cristiandad en ese metro cuadrado alrededor suyo algunos dirán padre pero yo no puedo ser misionero no puedo salir allá y irme a la África a predicar la palabra la misión al gente no pues lo puede hacer en su casa tal vez aquel pobre y necesitado aquel enfermo y desvalido es su esposa es su esposo son sus hijos son sus familiares debemos llegar a predicar y como predicamos a través de la palabra pero también a través del testimonio el Papa Pablo VI San Pablo VI decía que una predicación mueve corazones pero el testimonio arrastra naciones para Jesucristo San Francisco de Asís un día recibió la petición de uno de sus frailes de predicar la palabra y él dijo vamos a predicar y salieron a caminar todo el día caminaron por este pueblo hermoso de Asís y en la tarde volvieron al convento el fraile muy extrañado le dice padre Francisco ¿y cuándo predicaremos? y él le dice ya predicamos tú también ve y predica y si es necesario utiliza las palabras con nuestro solo testimonio con nuestra sola manera de vivir ya estamos anunciando a un Jesús vivo y resucitado hoy el Señor nos está escogiendo no le digamos que no quiénes somos nosotros para decirle que no al Señor mejor salgamos y vivamos conforme a los que Dios quiere que vivamos como hombres y como mujeres de paz que vayamos extendiendo el reino de Dios donde quiera que vayamos que el Señor Jesucristo vaya instaurándose al interior de las familias y que todos seamos renovados como lo manda el Señor que el diablo huya y que venga el reino de Dios al interior de todos los corazones hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María aquella verdadera misionera aquella que verdaderamente salió a comunicar la paz a evangelizar desde el primer momento en que el ángel le anuncia que está embarazada ella del Hijo de Dios y que el Espíritu Santo vendrá sobre ella ella sale a servirle a su prima y al tener ese encuentro con su prima la prima Isabel es llena del Espíritu Santo es transformada su hijo Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo solamente por la llegada de la Santísima Virgen María al interior de su hogar nosotros también hoy podemos hacer eso la imagen de la Virgen salir y comunicar la presencia de Dios pidámosle a la Santísima Virgen que ella sea la que vaya adelante de nosotros abriendo los caminos de aquellos que queremos anunciar la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por origen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí era juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén levante su mano y can conmigo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor Amén ahora mis hermanos vamos a rogarle a Dios Padre que tenga misericordia de todos nosotros y digamos te rogamos Señor óyenos te pedimos Señor por las intenciones del Santo Papa el Papa Francisco para que junto con sus obispos puedan dirigir la Santa Iglesia de Dios roguemos al Señor te rogamos Señor por nuestros gobernantes para que con la luz del Espíritu Santo tomen verdaderas decisiones que lleven al pueblo la justicia y la libertad roguemos al Señor te rogamos Señor por los pobres y afligidos por los enfermos y moribundos y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman parte de nuestra comunidad para que Dios nos conceda la paz en el corazón el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos roguemos al Señor te rogamos Señor por las intenciones que te hemos presentado al iniciar esta Santa Eucaristía Señor te pedimos que estas intenciones se hagan realidad en nuestra vida y en nuestra familia roguemos al Señor te rogamos Señor por el alma de Camilo Cruz Barbosa de Freddy Alistander Alfonso por el alma de Jorge Clavijo que hoy cumple 23 años de haber fallecido dale Señor el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua roguemos al Señor te rogamos Señor oremos oremos escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Ores hermanos para que este sacrificio que es mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso La oblación que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y es necesario En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Señor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor milombramos la luz pascual con tu hijo muerto y resucitado por esto unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria unidos a los santos Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por esto te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomar y comer todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes te amo Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomar y beber todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo monseñor Oscar Urbina y todos los pastores que cuidas de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo Bernardo Jesús Moncada Muñoz a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia de Camilo Cruz Barbosa Freddy Alexander Alfonso Jorge Clavijo nuestros familiares y amigos admítelos a contemplar la luz de tu rostro que es misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su castísimo esposo San José los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén que estás que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos del maligno y de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hubieses y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor Hijo de la Virgen María esté con todos ustedes en el amor de Jesús y María compartamos ahora un signo de paz hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.